Y llegó la cumbia Muévelo pi, muévelo pi, muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito Ese botecito Su fu, su fu Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gocemos los humanos Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola Es que no tenga marido Cuando resulte la bola no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por el tomo el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale, compadre Arrítmese la, primo Y así se baila como en el rancho, compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga ¡Oh, oh, 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 Ahí le va a poner para toda la raza de San Bernardo Y arriba era el fe del 5 de julio